La dirigente estudiantil y coordinadora del Movimiento Cambio Democrático, Saida Hernández, relató las agresiones que sufrió cuando se manifestaba en el parqueo de un supermercado en carretera Masaya, en Managua. La policía la empujó, golpeó y pateó para impedir que se manifestara de forma pacífica y cívica, exigiendo la liberación de los presos políticos. Vimos el nivel de violencia por parte de la policía sandinista, también hubo demasiada represión en contra de los periodistas. A Alberto Miranda le dieron un choque eléctrico a las personas que estaban a cargo de la seguridad del supermercado de la Unión. Entonces hubo una clara coordinación entre la policía y las personas, la agencia. Necesitamos investigar quiénes son los que están a cargo de la seguridad del supermercado para hacer la debida denuncia y demostrar de qué lado están, por qué no defienden al pueblo. Nosotros no estábamos adentro de las instalaciones del supermercado, a empujones nos llevaron hacia el lado del estacionamiento. Fue increíble, fue brutal, seguimos condenando todos estos actos de violencia a quien sea. Hernández dijo que estos actos de violencia de la policía no la intimidan y que continuará manifestándose porque es un compromiso que tiene con los presos políticos para exigir su liberación. Desde hace un par de días estamos haciendo, este llamado es libre, este llamado es abierto a la unión en acción. Nicaragua no solamente necesita una unión electoral, Nicaragua necesita de todo aquello que dice llamarse, ser sector opositor a que lo demuestre. Siempre lo dije, ahora los partidos políticos están anuentes, pero anuentes a qué, a solo a poner la casilla. No, tienen que estar anuentes a sufrir al lado del pueblo y también tienen que demostrarlo. Ellos tienen que recobrar legitimidad. Acordate que las cúpulas de todos estos sectores nunca sufren en carne propia lo que sufre el pueblo y entonces le estamos haciendo este llamado que no necesitamos más conferencias de prensa, no necesitamos más capacitaciones, necesitamos volver a retomar las calles y a ejercer esa presión interna que tanto le tiembla al dictador. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.